Un periodista denuncia un presunto abuso de autoridad durante un procedimiento de requisa en el portal Américas en hechos ocurridos el pasado miércoles. Según Juan Páez, el denunciante, fue golpeado por uniformados tras grabar con su celular dicho procedimiento. Sergio, usted buscó a las autoridades. ¿Qué fue lo que le respondieron? ¿Qué fue lo que le respondieron? El fotorreportero, el fotoperiodista que ha denunciado estos hechos, el uniformado le quitó su celular para borrar, en este caso, el video que estamos viendo en pantalla y que pudo ser recuperado a través de una aplicación en Internet. Está denunciando también que se debe tomar acciones por este tipo de situaciones, ya que establece, en este caso, el código penal y también el código judicial del país, que los uniformados no pueden acceder al teléfono celular de una persona al momento de grabar el procedimiento policial. Estaremos muy pendientes de la respuesta que hará de manera oficial la policía a partir de la una de la tarde en la estación de Tunjuelito, en donde también se darán declaraciones por parte del afectado sobre lo ocurrido en el portal de las Américas.